Felicidades mi amor Vestida de garza blanca la brisa de la mañana trajo en el arepa viajera Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños mi muchachita llanera Vestida de garza blanca la brisa de la mañana trajo en el arepa viajera Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños mi muchachita llanera Y como no te traje nada al ritmo de tu belleza que regalaré mi amor Para que vivas conmigo en la sala del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es posible olvidarte como una pena tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más te quiere, si cuando uno más te quiere el destino los separa ¿Cómo es posible olvidarte como una pena tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más te quiere, si cuando uno más te quiere el destino los separa Y como no te traje nada al ritmo de tu belleza que regalaré mi amor Para que vivas conmigo en la sala del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración ¡Vamos! Y como no te traje nada al ritmo de tu belleza que regalaré mi amor Para que vivas conmigo en la sala del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.